Hola que tal, hoy empezaremos esta semana haciendo un puré con asado Para empezar con el puré tenemos primero que pelar las papas y las ancochadas Una vez ya peladas todas las papas las prensaremos Lo pondremos todo en una olla y le agregaremos la leche Con la mantequilla Pimienta y sal Y eso es todo, ya acabamos con lo que es el puré Empezaremos por limpiar bien nuestra zanahoria Una vez limpia y lavada la cortaremos en trozos pequeños Al igual que con la zanahoria haremos lo mismo con la cebolla La cortaremos todo en trozos pequeños Los ajos los picaremos lo más pequeño posible En una olla con aceite caliente agregaremos nuestros ajos Para fiso freírlo por no más de dos minutos Agregaremos nuestro ají panca Agregamos nuestra carne Agregamos nuestra pimienta y sal Pasados unos minutos agregaremos nuestro achiote Vinagre Agregaremos nuestras verduras picadas Y para finalizar agregaremos media taza de agua Y eso sería todo El puré con asado lo pueden acompañar con arroz blanco Espero que les haya gustado el video Que le den like si les gustó Y suscríbanse a este canal Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video